El Tiempo en Jax, presentado por U18Jax.com Hola, hoy tendremos un día caliente con algunas lluvias. La temperatura máxima estará en los 86 grados Fahrenheit. Para esta noche tendremos cielos nublados con la temperatura mínima cerca de los 75 grados. Mañana nos espera otro día caliente con formación de tormentas en la tarde. La temperatura máxima estará sobre los 89 grados. Soy su amiga Laura Vargas, deseándote un buen día y una excelente tarde. ¡Gracias!